Música Nos encontramos en el municipio de Constanza en una de sus partes más altas desde donde podemos observar la gran cantidad de plantaciones que existen aquí en este municipio todo tipo de frutos, de verduras se cosechan aquí en este valle de Constanza y ahí les dejo con una buena imagen sobre este hermoso lugar Música Música ¿Qué estamos cosechando aquí? Remolacha ¿Cuántas veces al año cosechan ustedes la remolacha? Dependiendo hay veces que se puede sembrar repetidas ¿Cuántos tipos de frutos pueden sembrar en la misma tierra? Varios, puede variar en la misma tierra puede variar para cuatro productos Puede ser brócoli, coliflor remolacha, lechuga repollo apio, cualquier otro Pero no al mismo tiempo sino por temporada ¿Cómo ustedes lo hacen? No, depende del cuadro puede ser al mismo tiempo todo siempre hay una que está más que otra ¿Cuáles son los frutos que más beneficios les dejan a ustedes aquí? Depende del mercado como ustedes ¿Cuáles beneficios les dejan a la papa? La papa es lo que les dejan a la mamá ¿Por qué es que hay que estar intercalando los frutos en las siembras? Porque no se dan igual cuando uno lo repite crea que es una cosecha ¿Después de las papas que siembran? Y hasta zanahorio otra vez las papas sí nosotros las repitamos ¿Y las remolachas? ¿Sebraron remolachas también? Sí Adiós 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 Bien, seguimos aquí en Constanza en uno de los campos sembrados de fresa por fin encontramos alguna plantación de fresas y miren ustedes cuán delicado es este fruto cómo se prepara para cosechar ¿Cuántas veces al año puede usted venir y tomar frutas de la fresa? No, porque se coge todo día todo día y cuando está de casa se coge 4 pero cuando comienza se coge 8 y 9 meses todo día todo día Aquí estamos en la ruta hacia Aguas Blancas durante todo el trayecto podemos ver distintos tipos de sembrados una agricultura industrial bastante amplia sembrado de repollos remolachas lechugas fresas y una gran cantidad de frutos que solamente aquí en esta área de Constanza usted podrá ver en esta área de Constanza y una gran cantidad Esto ha sido todo por hoy en este reportaje desde el municipio de Constanza Félix Corona Fotografías y videos ahora completamente renovado en su nuevo local contamos con parqueos para clientes amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular portarretratos asesorios y albunes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar en esos momentos especiales de su vida asegure la calidad las fotografías de su boda cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona Fotografías y videos ¡Suscríbete al canal!